Así es, buenos días, buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, compañeros en estudio, ubicados en una de las calles del barrio Reparto por Bajo, donde esta mañana apareció muerta una persona del sexo masculino de la tercera edad. Él ya está, bueno, ya lo embolsaron, pero sí tenemos imágenes cuando estaba destapada esta persona que nos dicen que se llamaba José Miguel Triminio. José Miguel Triminio fue empleado del hospital Escuela Universitaria, ya estaba jubilado, nos dicen, y vivía solo en esta zona. También otro detalle importante, parece que fue que se cayó acá, porque dicen que agarró a beber hace un mes y se supone que se cayó, pero aquí están investigando si fue que se cayó o lo empujaron. Aquí apareció muerto en esta cuneta don José Miguel Triminio, es el nombre que nos han dado de esta persona y le decían paciencia. Aquí tengo un vecino, paciencia le decían a este señor. Paciencia le decían, sí, sí le decían. ¿Qué tal con los vecinos él? Él era buena gente. ¿No lo vio por última vez usted? No, ya días no lo miraba yo. ¿La familia de él? Ahí vive con la mujer y una hermana. Sí, ahí vivía, pero... ¿Quién que había agarrado a beber? Sí, sí, es que él era el abuelito. Bueno.